Lo que no entiendo es como las mujeres también se prestan para ese juego sucio del narco. Hay mujeres que hasta me han invitado a salir a Poza Rica y que han recibido órdenes para que me lleven a un centro nocturno, a una fiesta, y allá que me conozcan los de la mafia que operan en Poza Rica. Pero hasta eso que ni en Poza Rica, hasta en el rancho. Les platico que aquí dos mujeres que vivían ahí en la casa de Bartolo Cabarrubias, hoy difunto, se imaginan allá en quien, una se llama Chelo y la otra se llama Plora. Ellas me llevaron allá a Bejucal, protestando que las ayudara a vender quesos. Pues me fui con ellas y quién creen que había en una camita Ford F-150 color roja con virus polarizados. Exactamente Ramón Arellano Félix. Después ya que se fue, José Hernández Gamboa a Estados Unidos de ilegal a trabajar para que no se supiera el problema. Porque cuando uno no cae en sus juegos, se compromete la gente. Entonces, se fue a Estados Unidos, ya se metió a la religión, se casó de nuevo, se dejó las farlas largas. Plora también se fue a seguir al macho allá, a Estados Unidos. Allá ya hacían quesos. En el día y en la noche pues, este, hacen cosas. Quesos y cosas hacían allá. Entonces, ya ahorita José, José es el prominente naranjero en Tiallo, Tiallo el hoyo. Así son las cosas. No entiendo cómo van a la iglesia, cómo se dan golpes de pecho, cómo se dejan los pelos de los sobacos largos. Es que porque quieren alabar a Dios. Yo no creo que Dios quiera una mujer sucia y apestosa. De la rana. No, no se miden las hijas de su rechingada puta madre. Son pero sin unas pinches lacras sociales. Yo dicen. Ah, pero apoyadas por el PRI porque son del PRI. Exactamente. Son del PRI, sí.